Que se sepa La, 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 la Si, 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 do, re, do, si, do, do La, do de mi, re, do, si, re, do, si, da, sol, si, da Si, si, que cosas allá ¿Quién está? La gloria está acá Tú y tú debes aprender Tú y tú tienen cada cual Es así, ofrece que sí Cada cual quiere su bing bing Yo nací con mi bing bing Y tengo mi bong bong Que se sepa Yo nací con mi bing bing Y tengo mi bong bong Que se sepa Yo nací con mi bing bing Y tengo mi bong bong Que se sepa Yo nací con mi bing bing Y tengo mi bong bong Que se sepa Yo nací con mi bing bing Y tengo mi bong bong Que se sepa bing bing, yo tengo mi bong bong Que se sepa bing bing yo tengo mi bong bong Que se sepa bing bing yo tengo mi bong bong ¡Eres, te pasito! ¡Cállate! ¡Eres, te pasito! ¡Pállate! ¡Tú es para mí! ¡Yo tengo a vivo! ¡Pum, ¡Pum! Yo nací conmigo y tengo mi bombón que se sepa. Yo nací conmigo y tengo mi bombón que se sepa.